Entre dudas y descontento, vecinos del inmueble Toluca 28 en la colonia Roma Sur, que resultaron afectados por el sismo de septiembre de 2017, recibieron los documentos que los acreditan como propietarios tras la demolición del inmueble el 29 de marzo. Ante la presencia de funcionarios del gobierno capitalino, los afectados hicieron varias solicitudes, como vigilancia del predio para evitar su invasión y que funcione la Cámara de Video Vigilancia, además de pedir que las promesas de construirles un edificio de más pisos con departamentos más pequeños para pagar con ellos sus viviendas, sea respetado. Los vecinos dijeron que quieren ser atendidos, escuchados, conocer sus opiniones, sus probables soluciones, además de pensar que no todo está perdido tras el sismo del 19 de septiembre y que tendrán una nueva vivienda para habitar. Con información e imágenes de Jacqueline Ramos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.